El duque y la duquesa de Sussex firmaron un contrato de 5 años y 100 millones de dólares con el gigante del streaming en septiembre de 2020. El príncipe Harry y Meghan Markle lanzaron una docuserie de 6 partes en Netflix en diciembre de 2022 que exploró sus vidas privadas desde que dejaron el cargo de miembros principales de la familia real. El duque y la duquesa de Sussex protagonizaron el espectáculo con Liz Garbus, una cineasta, a quien Meghan describió como una directora experimentada cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo. La pareja real firmó un contrato de 5 años y 76 millones de libras, 100 millones de dólares, con el gigante del streaming en septiembre de 2020 para producir documentales, docuseries, largometrajes, programas con guión y programación infantil. Pero hasta ahora solo han lanzado estas docuseries. Desde entonces, el comentarista real JJ Anishiovi afirmó que esto le costó a Netflix 40 veces más que su tarifa habitual para un documental en la plataforma. Dijo en TalkTV. Fue el documental más exitoso de Netflix. Pero si no hicieran nada más para Netflix, ese proyecto le habría costado a Netflix unas 40 veces más de lo que les costaría hacer un documental normalmente. El presentador Kevin O'Sullivan agregó. Necesitan pensar un poco en su camino a seguir. En defensa de la pareja real, el comentarista real Afua Hagan intervino. No, están haciendo eso, tienen piezas en proceso. No es como si estuvieran sentados y no pasa nada. El documental Invictus está en camino.